Por estar aquí, vamos a intentar que os lo paséis de... Que te cagas, vamos a dejarlo ahí, que hay niños delante. En fin, vamos a seguir con un temita escrito, un tema propio, escrito un 1 de enero con una resaca tremegunda. Espero que os guste. 1 de enero, qué triste que rompen las olas, en esta mi rascada orilla de soledad. Anoche lanzaba al son de la luna roja, en torno a la hoguera, las hijas del fuego, la tierra, el viento y el mar. Una estregua, no digas que no, sabías que mi razón es la de un loco. Me asfixian las paredes y de rojo, verde y gris, se pintan las nubes de tu purgatorio. Un 1 de enero, mi lengua recorre tu vientre, envuelve tu cuerpo en el mío. Tan borracho de ti, me olvido de los demás. Y pruebo cada rincón de tu anatomía, cada cachito, cada luna. Soy un caballero de armadura oxidada, que he escondido tras su escudo. Rehuye tu mirada, que es un ancla, una atadura, un contrato indefinido. Ya no puedo, me despido, me tengo que ir. Tengo una cita al final del horizonte, donde jure mis fotos de vacabundo de la noche. Aunque tus ojos sean tan grandes y el mundo tan pequeño, me tengo que ir. Me despido, sí, ya tengo que huir, fuera de aquí. Me despido, sí, ya tengo que ir. Uno de enero, qué triste que rompen las olas, en esta mi rasgada orilla de soledad. Anoche danzaba al sol de la luna roja, en torno a la hoguera, las hijas del fuego, la tierra, el viento y el mar. No, no.